Antes de comenzar con este video, les quiero decir que si quieren participar para un nuevo pedazo de sorteo que estoy preparando dentro del canal de cualquier tipo de tarjeta de regalo de lo que ustedes quieran, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal y listo chicos, es lo único que tienes que hacer para poder participar en este pedazo de sorteo de cualquier tipo de tarjeta de regalo de lo que ustedes quieran Esto lo hago como siempre demostrando mi agradecimiento y gratitud hacia todos vosotros y muchísimas gracias por los llamas de 2.000 suscriptores que estamos dentro del canal Así que bueno chicos, ya lo saben, no olviden suscribirse para poder participar en este nuevo pedazo de sorteo dentro del canal Como siempre mencionaré al ganador de sorteo cuando llegamos a las cifras de 2.500 suscriptores Así que bueno gente, ahora sí, sin más perángulo, dentro vídeo Con el corazón en el fuego, manteniendo viva nuestra fe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquídate! El cielo que en tus sueños pude conocer El corazón y el amor Para demostrar que el milagro de la convicción Es más que solo fe